Música En Bolsa Manía simplemente pretendemos hacer lo que llevamos haciendo 20 años y no nos ha ido tan mal. Un seguimiento al minuto del mercado, análisis honesto y útil para el inversor, las mejores herramientas de la red y, por encima de todo, buena información financiera, basada en las noticias exclusivas. Si damos lo mismo que los demás, estamos muertos. Necesitamos medios de calidad, fiables y fuertes, que puedan ejercer su labor con independencia y rigor. Como regulador y supervisor de los mercados financieros, para la CNMV es fundamental que existan profesionales y empresas periodísticas que faciliten la difusión de información veraz y contrastada, que llegue de forma generalizada y ordenada a todos los interesados y, en particular, a los inversores. Felicidades por cumplir estos 20 años. Es verdad que en algunos ámbitos de la vida 20 años no es nada, pero en los medios de comunicación 20 años es mucho. Es toda una vida y, sobre todo, en un momento como el actual, en el que la proliferación de medios, como bien señalaba el director, y el cambio en los hábitos de consumo y la información de las generaciones más jóvenes, hacen que sea todavía más difícil que los medios se mantengan y continúen aportando valor añadido. Estoy convencido que Bolsamanía, sin duda, continuará contándolo, porque contar con una buena información de mercados, no solamente de mercados, sino de lo que pasa en la economía, es vital para una sociedad moderna y eso es lo que buscamos todos. Muchísimas gracias. Gracias.